Y a mucha honra, María la del barrio soy La que despintla quedó resona Y pa' cambiar su suerte Que su barrio querido se fue Pa' poder comer Y a mucha honra, María la del barrio soy La que chamaca locamente se enamoró Y por curar dolencias Entonces, ¿me loura? A verdad es que sí, María Pero siento que esta no es y sincera Que dice esto para se liberar de peso Mira, María, hace años me amaba mucho Como les díe en sus cartas, era mi hermosura favorita Me desculpaba sus errores, insistía en que me casara con Luis Fernando y cometía el mayor error de mi vida. Aos pocos fui percebida como tú eres, y mi decepción fue mucho mayor. Si eso te tranquiliza, me desculpo sus errores, sus acciones. Pero no me pez que me esquez, porque no puedo. Y ahora, por favor, vá embora y no vuelte más. No. No. Soraya? Sí, María del Bairro. ¡Vá a ir, Soraya! O tio e Luiz Fernando vão explicar. Só posso te pedir perdão, María. Perdão! Perdão! O que é isso, dona Vitória? Perdão! Eu os convenci. Tenho certeza. Eu os convenci. Es increíble todo lo que la señora me contó. Quieres decir que la Soraya se hizo pasar por morta para que Luis Fernando pudiese ser feliz conmigo? Es lo que dijo, que está arrepentida de todo el mal que hizo. Y al haber quedado desfigurada en un accidente, sabía que Luis Fernando tendría que suportarla el resto de la vida. No acredito en nada de eso, ¿no es? No, María, en nada. No sé lo que hay de verdad que la Soraya contó en la victoria. Lo que sé es que vi en el mirada de ella un odio, un odio tan grande. Dice que ficou muito tempo quase sem poder falar. Inválida. Es lo que parece. Con el pasado de años y con muchas operaciones, ella se curó. Hasta se casó de nuevo y ficou viúva. Enfim, como usted dice, es increíble. Tal vez sea verdad, ¿quién sabe? Pero de cualquier manera, este retorno de Soraya me da miedo. Y yo pienso como a María. De cualquier manera, yo exigí que saliera de su camino. Y del camino de Luis Fernando. Y pedí que no vuelva a aparecer en esta casa. Tienes que ver el drama que yo forjei, doctor. Digno de un premio teatral. Yo dejo de me llamar Soraya, si no se convenci de mi arrepentimiento. Hasta mi tía Victoria, que fue quien relutó más para acreditar en mí. Saúde. Saúde. Meus parabéns. Y a María Dubái. Diante de ella no pude conter mi odio. Pero no importa. ¿Qué pretende hacer? Me meter entre ellos para me vingar. Principalmente de María Dubái. No. Voltó. La Soraya voltó, doctor. No. Acredito que esté arrepentida. Voltó a ser de odio. Yo siento que es para nos hacer muy mal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!